Nosotros estamos los días martes y los viernes atendiendo los martes de nueve y media a once. Recibimos donaciones y bueno, como ustedes vieron, viene la gente a buscar calzado, abrigos de cama. Sí, abrigos de cama. Sí, atendemos muchísimos tipos de necesidades, más de todo en este momento los abrigos y el tema de lo que es mercadería. Sí, alimentos. Sí, me decías que alimentos también están entregando. Sí, 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 estamos entregando. Específicamente entregamos bolsones el primer martes de cada mes, bolsones específicos. Ahí María José sabe más de la procedencia. Sí, tenemos un acuerdo con la red del Banco de Alimentos a través de la anónima y también estamos recibiendo a través del Ministerio de Capital Humano. Bueno, recibimos la primera remesa, entrega, este mes. Entonces, bueno, nosotros manejábamos un listado de familias que son con ciertas condiciones y ahora pudimos ampliar porque, bueno, siempre estamos manejando. Con pequeñas donaciones hacíamos bolsones de emergencia. Bueno, este mes, gracias a Dios y gracias a este acuerdo que tiene Cáritas Nacional con el Ministerio, pudimos hacer un bolsón bien grande, numeroso, lindo. Sí, atiende a la gente que ya teníamos de siempre, más agregándole a otro grupo, nosotros le dábamos un bolsón de emergencias, pero en esta oportunidad con esto que nos llega del Ministerio a través de Cáritas Nacional, podemos fortalecer lo que ellos se llevaban, más cantidad de productos y todo. Y bueno, y el invierno está con toda su presencia y las necesidades parece que se aumentan, que aumentan. Sí, María José, justamente nos contaba que en la misa del fin de semana el padre, bueno, también, más allá de la colesta que se hace anualmente, otro tipo de colaboración. Sí, el padre, este fin de semana, bueno, él nos visita seguido y nos ve que estábamos trabajando y nos ve que estábamos un poco sobrepasadas. Todo esto de estas donaciones que ingresan, tanto de la red del Banco de Alimentos como lo del Ministerio, implica también mayor trabajo. Hay que llenar planillas, hay que tener ciertas, hay que mandar, reportar cómo son las entregas, con ciertos informes, entonces nos lleva mucho más trabajo. Entonces el padre nos veía que estábamos un poco estancadas, tenemos la obra de arriba que tenemos que terminarlo, por ahí teníamos el dinero, el dinero se nos descapitaliza, pero es como que no podíamos. Entonces, bueno, salió a hacer un llamado a la filigresía y que se acerque a la gente que tiene ganas y puede aportar algo. Cáritas somos todos, todos los cristianos, todos los bautizados, somos cáritas. Sí, exactamente. Bueno, ¿y cuál es la colecta en sí que se hace anualmente de Cáritas? La colecta anual de Cáritas se va a realizar el día sábado 8 y domingo 9 de junio en todo el país, en todas las iglesias, en todas las parroquias, en capillas. Específicamente en Marcos Juárez se va a hacer también en esos lugares y está involucrado el Instituto María Inmaculada con sus adolescentes que van a hacer una recorrida en un radio, que ellos lo pueden hacer, acompañados por docentes y voluntarias de Cáritas, el día viernes 7, con una urna donde los hogares pueden contribuir. Esta colecta es más vale monetaria. Le decimos dónde está Cáritas, quien quiera hacer otro tipo de contribución. Y bueno, todos los años es exitosa y la alegría de los jóvenes en hacerla. El año pasado los acompañó el padre, fue hermoso. Y nosotros el año pasado era como que estábamos muy involucradas en esto. Este año IMI gestionando la van a hacer casi todos ellos y de nosotros van a necesitar el voluntariado para acompañar a los chicos. Es maravillosa la colecta, a mí me encanta cuando los jóvenes se involucran, a nosotros nos encanta. Sí, 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 sí. La verdad que la respuesta de ellos también implica parte del éxito. La gente por ahí ve a los chicos jóvenes saliendo con todo su impronta, ¿no? Está muy bueno y la respuesta siempre es muy favorable. No deja ser vocación de servicio, que eso es lo que apunta también, ¿no? Despertar en ellos de esta vocación de servicio. Sí, justamente el lema es tu solidaridad es esperanza. Y sí, apostamos fuertemente a la esperanza nosotros en esto. Bueno, y para todo aquel que a lo mejor justo no llega o no va a misa o lo que fuere, ¿dónde puede también traer su aporte? Acercar el aporte a la secretaría de la parroquia que es de lunes a viernes de 9 a 12. Nosotras estamos trabajando en los martes de 9 y media a 11 y los viernes de 16, 30, 18 horas. Y puede llegar a haber, también me decías, algún QR, algo de Mercado Paz. Estamos tramitando un QR que ya lo vamos a publicar en nuestra página de Instagram y en el Facebook también, donde lo vamos a estar compartiendo por las redes. Entonces, la gente escanea, hoy los chicos, bueno, mucha gente joven, estamos acostumbrándonos todos. A otro tipo de mecanismos. Escaneas y el aporte que vos quieras hacerlo, porque no es que tiene un límite de 10, 100, 1000, lo que vos quieras, lo que vos puedas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.